En los últimos cinco años, el gobierno ha cometido actos arbitrarios en el sector energía, ha cometido actos en el sector minero, en algunas industrias, ha prohibido de manera inconstitucional el uso de vapeadores, afectando a consumidores, a industrias. El primero dice, en caso de una victoria electoral del partido en el poder, se consolida, que sí es cierto, la captura de la Suprema Corte de Justicia por parte del Ejecutivo a través del nombramiento de otro ministro afín, tras la salida de Luis María Aguilar en noviembre, o bien mediante una reforma constitucional para elegir a los integrantes. Pero en noviembre, y es el nuevo presidente, bueno, Titina pondría al que diga, Andrés, sí. Mira, este es el mayor riesgo de todos. Es básicamente que la Corte deje de ser la ventanilla de defensa de última instancia que existe en México. Y esto no es muy entendido en general por la población, porque la Corte es algo muy alejado, pero básicamente lo que ha ocurrido en los últimos años es que frente a un gobierno, que en algunos temas y en algunos sectores ha sido abusivo o ha sido ilegal en su actuación, siempre las empresas, las personas o los gobiernos pueden tocar una campanita y decir, aquí estoy, me están cometiendo un acto ilegal, un atropello. Y entonces puedes pedir un amparo o puedes interponer algún recurso jurídico y siempre la Corte puede en algún momento decidir sobre ciertos temas. Si esa ventanilla de última instancia desaparece, porque es capturada políticamente por el gobierno, entonces toda la concepción de un sistema de separación de poderes, que con muchas deficiencias ha ido mejorando, desaparece y entonces entramos a otra pradera, a otra selva, ya no sería un sistema de división de poderes. Si esta última ventanilla donde puedes llegar a tocar la puerta con desesperación, como cuando hay un incendio y puedes sacar el extinguidor, si ese extinguidor desaparece, estamos en última instancia a merced del gobierno. Esto no significa que de la noche a la mañana vayamos a estar todos vulnerables, pero yo solo pongo un ejemplo, en los últimos cinco años el gobierno ha cometido actos arbitrarios en el sector energía, ha cometido actos en el sector minero, en algunas industrias, ha prohibido de manera inconstitucional el uso de vapeadores, afectando a consumidores, a industrias. Bueno, esto que ha ocurrido ahora lo está haciendo con el sector de trenes, que quiere imponer que haya trenes de pasajeros, lo ha hecho con el tema del aeropuerto. Las empresas quedarán a merced del gobierno, y eso a la larga no de manera inmediata será algo que nos afecte a todos. Ahora esto parece ya casi algo inevitable, porque si tienen los votos, van a cambiar la corte y van a básicamente a convertirla en una Cámara de Diputados Judicial. Entonces los ministros van a ser como diputados judiciales. Si no la pueden cambiar porque no tienen los votos, tienen el nombramiento de un nuevo ministro en noviembre, y como lo hicieron con Lenia Batres, el presidente mandó una terna inadmisible para el Congreso, se la rechazaron dos veces y la tercera él ya puede decidir quién es. Si eso hace el nuevo gobierno, entonces van a tener cuatro votos. Lo va a hacer, lo va a hacer. Y entonces yo creo que va a empezar un deterioro grave de la corte. A ver, en política o en ciencia política, esta visualización de gobernar que se llama socialismo, comunismo, ¿cómo se llama? ¿López Obrador es un líder populista? Sí, porque además de derecha. Es muy conservador en muchos temas, es neoliberal en otros, es de izquierda en otros, es una mezcolanza, es un populista. Pero es mucho de derecha, el ejército en las calles y todo eso. Bueno, el ejército en las calles es una política, digamos, de derecha. Fascista, además. Afortunadamente en temas comerciales ha sido aperturista, como Salinas de Gortari lo fue, es neoliberal, en materia de equilibrio fiscal es neoliberal, en materia de identidades, de género, de derechos de minorías es bastante conservador. Es una mezcolanza, entonces realmente no tiene una formación ideológica sólida. Es más bien un político populista que se va adaptando y toma lo que le conviene de diversas recetas. ¿Y Titina qué es? Yo creo que ella sí tiene una formación más sólida en términos ideológicos, que sí tiene una formación de una persona de izquierda, genuinamente, que viene una familia con más formación cultural e ideológica y por eso yo creo que eso es. Muchos dicen que eso es bueno, muchos dicen que eso es malo. Los que dicen que es bueno es porque si tuviéramos un verdadero gobierno de izquierda en el mejor sentido de la palabra, no hubieran ocurrido en los últimos años cosas que afectan a la gente más vulnerable. Exacto. No hubiera permitido una persona de izquierda o la militarización del país. Nunca. Y vea a Pablo Gómez, cena muy contento en el junano donde quieras y no renuncia porque él esté en un gobierno que tiene al ejército en las calles y no renuncia. O sea, ¿dónde está toda la hipocresía del 68? Hay una enorme incongruencia de muchos de los que antes gritaban y que ahora se han acomodado, desafortunadamente, Carlos. Ahora, muchos ven que sería mejor una verdadera persona de izquierda en el poder, otros lo ven con temor porque entonces esa persona genuinamente podría meter cambios radicales. Si tú ves, y esto hay que decirlo, la economía, o sea, el funcionamiento de la economía en general, más o menos es igual que hace seis años. La verdad es que López Obrador no ha afectado la economía de mercado. No. Pero a lo mejor Shemam, como si es realmente de izquierda, sí lo haría. No sabemos porque Claudia Shemam se está escondiendo detrás de López Obrador, se está mimetizando y no sabemos quién es la verdadera Claudia. Ok. Pero es gravísimo este uno. Gravísimo, gravísimo. Es muy grave. Porque si gana Titina y pierde el Congreso, ella va a nombrar el cuarto, como la Batres. Así es. Y si hay un empate entre ministros, pues ya las garantías de nosotros ya se perdieron. ¡Gracias!